Y seguimos aquí con esta vista aérea de Rocha, capital. Aquí estamos en la Plaza Independencia, les recordamos... Plaza Independencia de Rocha, no nos vayan a buscar a Montevideo. Y aquí estamos con el hashtag LaVuelta74, hashtag LaVuelta74 para que nos manden su mensaje, para que participen, que nos pongan Quiero la Malla Oro firmada... Quiero la Malla Oro va a ser firmada por los 3 del podio de mañana y se va a ir en el sorteo que realicemos. Si querés agregar una fotito, agregá una fotito de la pantalla de BTV para mostrarnos que nos estás viendo. Y ya que estamos, ponenos Quiero la Malla Oro y estoy en tal lado. ¿En qué lugar del Uruguay estás? Contanos. Queremos sentirnos más acompañados. Y para sentirnos acompañados, ¿a quién tenemos? ¿A quién me trajo? Al señor Milton Gwyneth. Buenas noches, un gusto estar nuevamente acá con ustedes. ¿Cómo anda Milton? Bien, la verdad que bien. ¿Lo sorprendió algo en la etapa de hoy? La verdad que se ha dado un poco... Uno esperaba quizás más ataques, pero... No se movió ninguna más, ya vio. No, creo que ya como que se está poniendo más... Todos ya están defendiendo la general. Se está poniendo inalmovible, o sea, como que esos 3 punteros es difícil moverlos de ahí. Y se está disputando quizás más lo que son los premios de Sprinter y la cima, ¿no? Sima, Sprinter, mejor Uruguayo, Su-23. Mejor Uruguayo, todo eso, ¿no? Son varias las cosas que se están jugando, que también son atractivas, pero evidentemente los 3 brasileños están ahí abrochados. Ahora, cuando uno dice, esperaba más ataques, esperaba más ataques, pero en la época de ustedes, nosotros también esperábamos más ataques de ustedes. Sí, puede ser. Sí, había algunas que eran en pole, que sacaban un segundo de distancia y estaban 10 etapas con un segundo de distancia. Sí, es entendible que cuando está la contrarreloz, a la mitad de carrera, o un poquito... Después como que la carrera cambia, o sea, ya no hay más fuerza, ya lo último, ya las fuerzas son justas. La última jugada, por lo general, grande es la de Cantrarreloz, que decís vos. Hoy el ganador de la etapa... Hablando de fuerzas justas, mirá, acá tenés 3 equipos trabajando fuerte, los 2 equipos brasileños y también el equipo del Vande, tirando con una potencia extraordinaria al pelotón, es difícil hasta entrar en esa escalera. Pero hoy decía el sanjuanino, el ganador de la etapa de hoy, decía que él cree que hay que esperar hasta el último día, que puede pasar cualquier cosa. Sí, siempre, nunca hay que cantar victoria hasta el último día, eso siempre es así, no podés decir que ya es ganador, pero en realidad como que los corredores ya... las fuerzas ahora, en la falta de dos días, ya no son las mismas, ¿no? Entonces como que cada uno protege su posición, los líderes, por supuesto, están los 3 primeros adelante, con mucha diferencia, ¿no? Pero, como te decía antes, creo que los sprinters y los que buscan el premio de la cima son los que están más atentos o que se juegan más a eso, ¿no? ¿Usted me iba a pasar datos de la Sociedad 2 de Mayo Castillo? Sí, me escribe Pablo Quintana y me dice que el equipo es Sociedad Española 2 de Mayo. La Sociedad Española fue fundada el 16 de agosto de 1891 como Socorros Mutuos por la colectividad española de la época. En la década del 80 cambia a Sociedad Española de Cultura 2 de Mayo y desde el 2014 cuenta con un equipo de ciclismo. ¿Y sabe por qué es 2 de Mayo? Por el homenaje al levantamiento sucedido en 1808 en Madrid. Y me da más datos, realmente, gracias a Pablo Quintana, te agradezco mucho. Sociedad Española de Socorros Mutuos 2 de Mayo de San Vicente de Castillo. Mire usted, ¿es más vieja que Peñarol? 16 de agosto de 1891. En cualquiera de las dos hipótesis, para que nadie se ofenda, ¿es más vieja que Peñarol? Agosto del año 1891. Muy bien, ahí seguimos viendo el desarrollo de esta carrera. Ya regresábamos, Pilton, ahí, hacia Rocha. Sí, ahí esa fuga fue interesante también, donde Matías Pérez se ubicó en los dos sprinters de la cima. Prácticamente fue bueno lo de él. Aparte siempre fue muy atento a los cortes, siempre buscando ir hacia adelante. Ahí lo ves nuevamente que vuelve a saltar, a enganchar al brasilero. Mirá cómo lo pasa. La verdad que está todavía con fuerza de seguir adelante, de buscar más cosas, de buscar etapas, que es lo que quizá buscaba ahora también. Ese corte era importante, venían varias gente que busca, que está lejos en la general, si bien, pero era importante ir a buscar la etapa. Sí, ahí está. Este es Alessandro Guimaraes, es el argentino del Italomat, y a su rueda está el competidor del centenario, que es Matías Gómez, como ya le dijimos hoy. Mire por dónde está embalando Matías Pérez. Ahí llegábamos al último premio de la cima de la mañana, 129.900 de recorrido en el kilómetro, en el Mojón, 244.700. Y esa altura, y vamos a un promedio de 42 kilómetros, 460 metros en la hora. El ganador era el brasileño Cristian Egidio, del San Francisco. Que le sacó los puntos justamente, se adelantó a Matías Pérez, porque atrás de Matías vino Rodrigo de Melo, que están luchando justamente palmo a palmo, luchando por ese premio. Acá todo el pelotón, mirá esa carabagnola, que vuela la preocupación de Agustín Moreira, por si podía producir alguna caída. Segundo embalaje del premio de la cima, Cristian Egidio, de San Francisco, se lleva los 5 puntos. Matías Pérez, del Maroñas, 3 puntos. Rodrigo de Melo, de San Francisco, Saúde, 2 puntos. En lo posible no me manden mensajes, en serio lo digo, en Twitter hay dos formas de mandar mensajes, privados y públicos. Algunos me mandan para participar del sorteo en forma privada. El tema es que si me lo mandan en forma privada no pueden participar. Así que les pido que nos manden el hashtag, La Vuelta 74, pero en forma pública. Seguimos adelante. ¿Qué quiere darme? A ver, muéstrame, ¿qué es lo que tiene ahí? No, mirá, trajimos ahora, porque vemos que ya has aprendido algo de ciclismo, desde que estamos esta semana. ¿Qué quiere que haga? Y bueno, la gente quiere saber también lo que has aprendido, a ver si es posible abrirlo. ¿Cómo lo harías? Con una mano sola, ¿no? Porque así hacen los ciclistas. Lo abren con una mano sola. ¿Cómo? ¿Y no se puede morder? Y bueno, sí, con una mano. ¿Y cómo con una mano? Intentan de abrirlo, ¿no? ¿Y cómo con una mano? ¿Lo abren esto? Una mano está con el manubrio. ¿Y la otra? ¿Y cero le abren con una mano? ¿Y cómo hacen va a abrir esto una mano? Ahora no, con los dientes. ¿Lo abro? Sí. Pero ahí se soltó de mano. Bueno, está, dice, ¿qué quiere que haga? Ahí está usando. La bicicleta, ahí se llevó todo pelotón. ¿Tomo? ¿Tomo? ¿Qué es esto? Bueno, es todo alimento, ¿no? Alimento para energizantes. Ya no sé. ¿Esto da fuerza? Sí, eso como que en vez de comer una banana, quizás eso es más productivo. En la próxima pausa tengo que correr tres vueltas a la plaza, ¿eh? Porque la verdad ya me está dando energía. Pero, ¿cómo se abre con una mano? ¿En serio se abre una mano esto? Si va en bicicleta. ¿Cómo hace? ¿Y usted para? ¿Y usted nunca anduvo sin manos en bicicleta? Bueno, en el medio del pelotón es muy peligroso. Es difícil, ¿no? No es difícil, es peligroso. Si no puede morder, hay que soltar mano. Yo creo que no estás, has aprendido bastante. Todavía no está, ¿no? Algo he aprendido. ¿Pero estuve mal? En sí, eso es lo que hacen los chilistas de morder el pico con la diente. Bien, eso, ahí está. Igual tuvo bien porque... Con Gustavo Posto corrimos maratones y sabemos lo que es esto. Con la verde gloriosa, ¿no? Escúcheme, yo corrí la maratón de Nueva York, son 42 kilómetros, y cada un kilómetro y medio te daban de comer. Y a mí me dijeron, vos agarrá todo. Soy el único que corrí la maratón que encordó cuatro kilos. Porque comí, todo el mundo bajaba y yo comía, paraba, la manzana, banana. Llegué rodando, pero llegué. Bueno, gracias. Vamos a ver más carrera. Dale, dale, por favor, salgamos de este episodio. Salgamos de esto. Aquí tenemos a Egidio, a Cristian Egidio, que está intentando llevar a su compañero hacia adelante. Sobre todo a Rodrigo de Melo, que es el que anda bien en la etapa. Todavía aquí se había formado el terceto con Egidio, de Melo, Matías Pérez. Llegaba ahora a la rueda Julio Ricardo. Mejor dicho, Ricardo Julio. Es el único del pelotón que tiene tres nombres. Uno de los nombres es el apellido, que es el apellido de Julio. ¿Sabe por qué dicen Julio? Ricardo, hay un periodista argentino, deportivo muy importante, veterano, ya creo que retirado, que era Julio Ricardo. Y creo que hay gente que confunde. ¿Pero es Ricardo o Julio en este caso? Sí, sí, sí. Ricardo de Julio. O sea, que la D de Danilo, de Darío. No, no, si no sabe, no me diga. Ricardo no sea malo. Es el único que tiene tres nombres. Tres nombres pegados. Pero mire, hablando en serio, ahí tiene el equipo brasileño para deleitarse. Sí, ahí va trabajando muy prolijo, armado muy bien la escalera, trabajando un poco cada uno. Y bueno, ellos como no se preocupan mucho cuando hay ataques así, ven los corredores que vienen, son los que atacan. Si son, están cerca de la general, tratan de acelerar rápido, pero si están lejos, bueno, ellos no se preocupan. Tratan de mantener un ritmo y van levantando progresivamente hasta que le dan casa, ¿no? Acá están ya prácticamente liquidando la fuga. Porque los tienen, cuando se abre un poco el plano, se ve los punteros. Aquí está. ¿Cómo ves a este líder? La verdad que ha demostrado tener un gran nivel. Lo demostró no solo en la ruta, sino que en la contrarreloj también. Y hoy estaba más recuperado de las lesiones. Sí, a pesar de todo lo que tienen las lesiones, que la verdad que no es nada lindo estar arriba en la bicicleta, todo lastimado. Después que entré en calor, quizás, no sentís tanto, pero igual es molesto, ¿no? Ahí estaba el Rafa Silva también, ¿eh? Que corrió contigo. Sí, Rafa Silva corrimos muchos años, corrimos juntos. Ahí va, mirá. Y bueno, se le ve que todavía tiene energía como para trabajar y bueno, ahí va bien adelante también, ¿no? La verdad que lo que me dio estaba rico, pero ahora necesito... Agua. No sé, necesito agua. Necesito agua, necesito cuatro litros de agua y creo que a la paloma vuelvo caminando. Regale agua urgente. Ahí veíamos a Yoratan Barbosa también del Peñarol de Tacuarembó que va trabajando acá, alternándose con Luis Oliveira también, su compañero. Ahí van los dos, del Peñarol de Tacuarembó. Vemos a Altano Guede también, que también tiene su edad ya. Y más sobre la Vangina está Macaraña. El Feni. Bueno, también corredores que tienen sus años, pero todavía ellos tienen mucho para dar todavía, ¿no? Muy buena toma esta, ¿eh? De todo el equipo brasileño en plena faena. Ahí los va cazando de a uno. Ya agarraron a lo que estaban adelante, a los punteros. Usted sabe cómo todos quieren ser nombrados y me parece que es importante. La anterior etapa acá, la última etapa antes de hoy, aquí en Rocha, la había ganado el Maragato, Jorge Pablo Rodríguez del Centenario de Freivento. Para el Centenario de Freivento, que es una institución joven en esto del ciclismo, es la única etapa hasta ahora ganada. Fue la primera y por ahora la única, así que fue de gran euforia, me contaba hoy Gustavo Posto, que fue muy festejada ese triunfo de alguien que es Maragato. Sí, señor. Muy bien. Y está el líder, el mejor uruguayo, es Sisto Núñez, con la camiseta blanca de Swat. Y a su rueda, Diego González, de Cerro Largo. Y sube también el equipo de Arco Iris, con Cristian Larrama. Les cuento que las 500 millas del norte, a falta de una etapa mañana, la general está empatada. José Tito Miraglia, de Artigas, y el brasileño Rafael Da Silva. ¿Están empatados o falta una etapa? Miraglia ganó ayer. Sí, sí, están empatados. Hoy ganó el Conejo Taglia Bugué. Mire usted, va a ser un final tremendo, las 500 millas del norte. Bueno, ahí sigue trabajando la escalera, muy ordenada, y creo que no hay más fugas, no sé si hay uno ahí adelante, pero creo que ya prácticamente se van yendo al final. Acá ya está preparando el Sprinter, mirá cómo lo prepara Arco Iris, que lleva nada menos que la rama a su rueda a Fernando Méndez, a ver si lo puede colocar en el final de etapa. Acá está entrado Jorge Bravo también, en la escalera, cerrando el trabajo que está haciendo el equipo norteño. Claro. Vieron que no llevan la escalera abierta tampoco, la llevan un poco más al borde, donde no dejan entrar a todos los corredores, sino que van un poco al borde sufriendo. ¿Quién llevar al borde? ¿Llevarla contra la costa de la carretera? Hacia la derecha, como que el viento pega de izquierda a derecha. O sea que vos no te podés poner porque tenés que poner pasto. Sí, tenés que cruzar, claro, y si no tenés que cruzar por el lado del viento, es donde uno sufre también ahí, ¿no? Y le estaban respetando el relevo, ¿no? El relevo lo estaban haciendo ellos mismos, o sea que el último corredor brasilero cerraba incluso la entrada de los demás del pelotón para que no molesten el trabajo. Pero es parte de la estrategia cuando... Porque a veces ocupa toda la ruta y a veces es más cerrada. ¿Es parte de la estrategia o está mal visto como que es poco fair play? Sí, porque no todos te entran en la escalera y cuando no todos entran en la escalera, lo que se hace es cerrar hacia la derecha, depende del viento donde estés. Si en este caso pega de izquierda a derecha, no abrís tanto a la izquierda, sino que cerrás más al medio. Y si entran menos, más hacia la derecha, ¿no? Cosa que el corredor de atrás vaya por la banquina sufriendo. Por eso digo, es una estrategia válida para sacar vendaja dentro del deporte. Está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Porque estoy totalmente perdido. Le digo algo. Estuvimos con nuestra camarita previo a la etapa, invitando a ver quién estaba, salvando gente. Antes que nada les quiero decir, tengo una filmación que no va a salir en estos programas, porque vamos a hacer dos programas especiales de Cámara Celeste con la vuelta posterior a la vuelta ciclista. Anoche en 33, en la cena, después de la cena, la sobremesa, estuve el privilegio de estar con Milton Winan, con Odurio Trasante, que está con el equipo de Peñal de Colonia, y con Juan Ramón Carrasco, que estaba de vacaciones en 33. Imagínense lo que fue esa charla con Milton Winan, Juan Ramón Carrasco, Durio Trasante, y yo de colado, con la camarita prendida, media cotelete, tipo gran hermano. Eso lo vamos a pasar cuando hagamos los dos programas especiales de Cámara Celeste, Vuelta Ciclista, que haremos cuando esto termine. Le digo eso porque, para que no se pongan nerviosos, va a salir al aire eso. Bueno, bueno. Va a salir al aire. Para mí es un honor haber estado con esos dos. Y para ellos, ¿qué ídolo han ido? Usted salió medalla. ¿Ustedes ganaron alguna Copa América? ¿Salieron campeones? ¿Ustedes ganaron medalla de plata, olímpica? Bueno, pero de todas maneras, ellos tienen su nombre aquí dentro del fútbol. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Le decía, estuvimos con la gente acá, en Rocha, y pasó esto. Aquí estamos, estamos en Rocha, para una nueva etapa de la vuelta. Pero se vende uniformada. ¿De qué club es eso? Del Club Ciclista San Antonio de Florida. Muy bien, con todo. Un saludo a toda la familia. Somos de Chuy y venimos a Alentados. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Venimos a saludar con mi nieta acá. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamás? Lala. Vamos arriba, ¿eh? ¿Cómo le va? Hola. ¿De dónde son? Somos de San Ramón. Ah, ¿están con qué equipo? ¿Están con la artiga en San Ramón? No. ¿No? Apoyamos a todos los ciclistas. Apoyamos a todos. ¿Están de turismo? De turismo, sí. De turismo, sí. ¿Dónde vinieron? ¿Acá? ¿A la capital o fueron a la ciudad? Vinimos a La Paloma. A La Paloma. Un beso para el viejo. Bueno. Un beso para el viejo San Ramón. Bienvenido a Rocha, don Sergio. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bienvenido y un gusto en tenerlos aquí en Rocha. Bueno, el gusto es mío, gracias. Muchas gracias, que disfruten. Vamos arriba. Y sale... Qué lindos que son, güey. Bien, gracias. Vamos arriba, ¿eh? Ahí estamos. Mandámela, ¿eh? Mandámela por Twitter, ¿eh? Vamos arriba, acá estamos con la gente de Rocha. Gracias. Hinchas de cuadro. Nacional. Nacional. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te veo siempre en el Canal 6. Bueno, Canal 6 de acá en Rocha. Allá es el 5. TNU. TNU, ahí está. Vamos arriba, ¿eh? De buscadores. Bueno, vamos arriba. No importa que cancha juguemos. A la celeste la sigo donde va. Eso, me gusta. Y voy a ir... ¿De dónde son ustedes? Nosotros de Carmelo. ¿Siempre siguiendo ciclismo? Sí. Todo lo que podemos nos gusta bastante. Esta semana, toda la semana. Sí, toda la semana. ¿Qué pregunta me hizo hoy? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita tanto? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué me enojo? Porque me hacen enojar. Es eso. Que pasen bien. Gracias, Valmé. Gracias, Valmé. Gracias, Valmé. Gracias, Valmé. Gracias, Valmé. Gracias, Valmé. Gracias, Valmé.